La dignidad humana está central. Un ambiente familiar está estimulando la comunidad laboral. El camino de la gente está central. Una buena infraestructura y un tráfico seguro está haciendo un camino para vivir y un camino para vivir. La gente tiene necesidad de seguridad y protección para que viva tranquila y feliz. La gente de salud, un medio ambiente limpio y naturaleza que brilla está una buena base para el desarrollo de nuestro país. Un desarrollo económico y turístico positivo e inclusivo está un llave para un país exitoso. Una buena gobernación y servicio de calidad está esencial para crear satisfacción cerca de la gente. El fondo de la impuesta sirve para el bienestar del pueblo. De esta forma, aquí, los gabinetes traen el bienestar de nuestras comunidades. La gente está central. Esto es lo que contribuye a un mejor desarrollo de nuestro país. Nosotros deseamos al pueblo de Corsau una temporada de paz y tranquilidad con el mar y con bendición para la entera de la familia. Buen Pascos y un feliz año nuevo.